Estamos en Ciudad Juárez y antes de asistir al foro de seguridad, que es el primer foro que vamos a llevar a cabo en el país para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia, me invitó Javier Corral a pasar a esta obra inconclusa. Es un hospital de especialidades, que incluso lo dieron como inaugurado y quedó totalmente abandonado. Afuera tiene una fachada, es una escenografía, como si estuviese terminado, pero aquí adentro es obra negra. Una obra negra, sí, abandonada completamente. Así como este hospital, porque no es para consolar a los habitantes de Chihuahua, así hay 57 en todo el país. Entonces, antes de construir nuevos hospitales, vamos a dar prioridad a la terminación de estas obras inconclusas que hay en todo el país. Miles de millones de pesos invertidos. Aquí ya se está vandalizando, este hospital de especialidades está junto con un centro oncológico que también está en el abandono, hace falta, este centro oncológico en Juárez y este hospital, desde luego, de especialidades. Entonces, vamos a dar atención especial a estas obras inconclusas, que tienen que ver con la salud, pero así también está, desgraciadamente, lo educativo, caminos, reclusorios, abandonados. Hay un cementerio de obras por todo el país. Entonces, queríamos informarles sobre esto. No se trata de culpar a nadie, desde luego que hay responsables y culpables. Aquí se trata de que la gente conozca, de que todos los mexicanos sepamos de esta amarga realidad y cambiar las cosas. Vamos a hacer un esfuerzo conjunto con el gobierno de Javier Correa, gobernador de Chihuahua y gobierno federal, para que pronto esté funcionando este hospital de especialidades y la unidad para atender a los enfermos de cáncer. Muy bien.